Si que, ven aquí, lo suaves cuando te espero Oh my gosh, este va a ser el video más vergonzoso de mi vida Bueno, puede ser, no lo sé He hecho tantas cosas en este canal, absurdas, que bueno, una más, una menos, da igual Ya, po, como dice el título del video Intentaré hablar chileno, po Primero que todo, este era un video para burlarme el acento chileno, ¿cachai? En verdad es para que ustedes se burlen de mí Estamos en temporada de cuarentena y solo busco que ustedes se rían un poco Y que la pasen bacán y que la pasemos la zorra Oh my gosh Hace años hice un video con Luis y con Erlis Intentando hablar en diferentes acentos Y... Fail, onda Fail total Muchos de ustedes me han dicho que a veces me sale un poco el acento chileno Yo digo que no De hecho, me cuesta mucho hablarlo ahora Espero que lo esté diciendo bien Y en verdad no se ofenda Porque lo hago puro buena onda Repito, en verdad es para que ustedes se burlen de mí Hay veces en que yo pienso Intento pensar en chileno como con acento chileno Y lo hago, ¿cachai? Pero cuando me toca hablarlo es peludo, po Ya, pues cabrón Pedí en mi Instagram que me envían algunas preguntas Y yo al tiro las respondo pero en acento chileno, po La primera pregunta es sobre el tema en común del mundo Hablar sobre el tema del coronavirus, la cuarentena Oh my gosh Tengo que concentrarme literal para hablar en el acento A ver, a ver Con el tema del coronavirus, pues Que vale en barra Que esto quedó para cagar Yo estoy con mucho miedo Estoy con mucho miedo Por lo más que todo estoy con miedo por mis papás He intentado quedarme en la casa Pero se me ha complicado un poco Hoy a veces he tenido que salir de pronto a algunas reuniones, ¿cachai? Realmente mi empresa no ha dicho como ya, pues cabrón Quédense en casa, trabajen de casa Mi trabajo, en verdad, son cosas que me puedo ayudar a hacer aquí en la casa Estoy segura que pronto lo van a hacer porque Que yo trabajo en un restaurante En el área comercial de un restaurante Veo todo el área de marketing Prácticamente mi oficina son todos los restaurantes, po Y algunos de esos restaurantes quedan en los malls Entonces, si cierran un mall, pues Ya yo no tengo nada que hacer ya Nada que hacer ya Nada que hacer ya Tengo que quedarme acá Pero por ahora no han cerrado ningún mall Creo que ahora sí Creo que el costanero lo cerraron Creo que también el de alto en la esconda Creo que yo no estoy hablando chileno Es peludo Me preguntan ¿Solucionaste el tema de tu visa? Sí, pues Me falta notarear algunos documentos Y luego los envío Y ya con eso Espero a que me llegue la solicitud Marico, no sé hablar chileno ¿Cómo haces con Blanquita cuando pasas muchas horas en la calle? Para que no haga un y dos O sea, para que no haga pipí o pupú Todas las mañanas yo la bajo Le doy su respectiva vuelta Su paseo en las mañanas Luego la dejo en casa a mis papás Que en verdad ellos son súper cerca de mí Así que se las dejo con ellos Y tengo que salir Y nada, cuando regreso La paso buscando y ya ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Y qué edad tienes? Tengo 28 Y cumplo en mayo 31 de mayo ¿Y la placa de YouTube para cuándo? ¿O será que te llevo a Venezuela? Muy buena pregunta Yo también me la hago todos los días Perdón, esta no está chilena En verdad no sé Yo no me he contactado con la gente de YouTube Ellos tampoco me han contactado Se supone que debería llegar una notificación Pero a mí no me ha llegado Mary, ¿tus papás se vinieron definitivamente? ¿Piensas quedarte en Chile o te gustaría vivir en otro lugar? Mis papás están aquí en Chile Y ellos ya tienen sus papeles Ellos lograron entrar aquí a Chile Antes de que pasara todo este tema de la visa democrática Y no, antes de que pasara todo este tema de la visa de turismo Pero ellos son profesionales, ¿cachai? Pudieron meter sus papeles y todo eso Y ya tienen de hecho su cédula ¿Cuál es la base que están usando? Tengo dos bases que estoy usando en estos momentos Una es de Natura De la línea 1 Es nueva Me deja como el acabado mate Cubre muchísimo Y hay otra que es de la marca Mina Que también cubre mucho Que es la que estoy usando en estos momentos Tengo desde las 9 de la mañana con la base cuesta Y me gusta, ¿cachai? ¿Con qué serie de Netflix te has enganchado últimamente? Recomendaciones, please En verdad yo no veo muchas series Yo veo más que todo películas Es que en verdad soy mala para seguir una serie Creo que es que tengo que verla con alguien Para de pronto seguirla Pero yo sola me cuesta mucho Pero me gustan más que todas las películas Documentales Así que no te puedo decir como que Oh, esta serie es la zorra Porque es que no veo ninguna ¿Qué haces cuando estás de bajón? Cuando estoy de bajón me pongo a ver puras pelis románticas No, pues Veo buenas cosas que me hagan reír ¿Cachai? Hay veces que escucho muchos podcasts de estos cómicos Y ya, pues Igual depende donde Hay veces que nos provoca estar como aislados Y si estás muy mal Pues llora y lo que te da que llorar Pero ideal que no estoy siempre así, pues Ver cosas buenas Cosas que te animen Cosas que te hagan reír Es muy básico lo que digo En verdad es lo que estoy intentando pensar Y de hablar como chileno En vez de responder bien estas preguntas ¿Aún sigue soltera? Soltera pero nunca sola Como lleváis la economía viviendo sola ¿Podría hacer un video explicando eso? La verdad es que ando palpico Es muy difícil, pues cabro En verdad yo no sé cómo hago para equilibrar todos mis gastos Siempre llego hasta acá, fíjense Mira esta pregunta Bella chamita ¿Qué costumbre nuestra ya se te pegó? Como por ejemplo Palabra o comida Mira Casualmente estoy hablando chilena, pues compadre Palabra, bueno, pues ya estoy hablando aquí Pues puras cosas chilenas Mis palabras favoritas o chilenas Mis favoritos aquí chileno Es que sí La palabra cuático Cuático El tío, al toque En verdad nunca se me pegaba el cachay El cachay lo digo aquí Porque estoy hablando como chileno Pero el cachay ni el po se me pegaba ¿Qué carrera estudiaste en Venezuela? Estudié comunicación social en la mención audiovisual ¿Qué planes para estos días? No sé ¿Videos en YouTube? Espero ¿Cuál sería tu panorama para las personas que están en cuarentena en sus casas? Netflix Empezar a mover todo aquí en el living y ponerte ese ejercicio Limpiar tu casa Leer No sé Esto de leer chileno me ha costado un montón Onda ¿Es rígido cómo hablan? Pues cabrón Hay muchas palabras que yo digo Ya chileno, chileno Incluso con mi amigo venezolano Onda ¿Ya puedo querer una chela? O en vez de maíz decir choclo Cosas así ¿Qué chay? Señores Stop Stop En verdad me ha costado demasiado hablar chileno De hecho yo ni siquiera me acuerdo cuáles son las preguntas que respondí Y las respuestas que di exactamente Porque estaba era pendiente de El acento Es algo que no me ha salido En verdad cada vez que veo, no sé Alguna película en español O de algún video en YouTube De algunos mexicanos O lo que sea Literal Después de verlo se me queda pegado al acento Pero con chile no me pasa No sé por qué Pero sí se me salen muchas palabras chilenas Por ejemplo En vez de decir aguacate Digo palta Y como esa Bueno hay muchísimas más Expresiones que sí se me han salido Es pucha Eso no sé por qué Pero me encanta decir pucha O chuu Al principio tengo que confesar Que me costaba muchísimo entender Pero no todos hablan de la misma manera O sea hay gente que igual habla un poco más lento Otros que habla de pronto un poco más rápido Pero al principio me costó de pronto entender Pero ya obviamente ya voy a cumplir cuatro años acá en Chile Y ya en verdad entiendo casi todo Porque todavía hay cosas que me dicen Que yo me quedo como Que voy a Repito Este video no es para burlarme Es para que ustedes se burlen de mí Porque estamos en cuarentena Porque ideal que se distraigan Ideal que tengan cosas como Graciosas de ver Y no lo tomen nunca como Que me estoy burlando de ustedes Porque absurdo Absurdo Y perdonen si durante todo el video Estuve como atocándome el cabello Haciendo me hacía asado Es que en verdad estaba como Demasiado concentrada en Cómo decir las cosas Me cuesta horrible en verdad Lo pienso y hablo perfecto chileno La chilena pues Cuando lo pienso Pero cuando lo hablo Es como ya puedo Todo bien en casa Quiero hacer una dinámica en el canal Si ustedes en su Instagram Comparten este video Es decir Su parte favorita La que ustedes quieran burlándose de mí Subanla en el Instagram Me etiquetan Y les mando un saludito En el próximo video ¿Les parece? En verdad hago esto Porque me gustaría ver Como su parte favorita De todo el video Recuerden que tienen que estar públicos Porque si no están públicos ¿Cómo hago? No los puedo ver No sé si este video es largo Es corto No tengo idea Para mí fue eterno Porque tuve que repetir Mil, 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 mil veces Las palabras O sea, la frase completa Porque creo que cada vez que lo decía Sonaba distinto Sonaba un acento súper extraño Una mezcla entre venezolano Colombiano Peruano Y chileno Absurdo Entonces Creo que este video Me va a costar horrible editarlo Lo certifico O sea Estoy editando el video Y cada vez que repetía Una frase mil veces Era así como Mary Mátate Pero bueno Espero que les haya gustado un montón Se hayan divertido un poquito Se hayan distraído también Y nos vemos en un próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video.